Esta canción se llama, ¿Acaso quieres venir? ¿Acaso quieres venir? ¿A dónde vas a dejar de ser? ¿Me quieres acompañar? ¿A cabalgar sin vestidos? ¿Acaso quieres venir? El corazón tallado de cristal ¿Quieres conmigo nadar? En este mar de almas transpirantes, transparentes Ven, 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 ven Ven aquí, toma mi mano y llévame al país perfecto Por favor, confía en nosotros y en nuestro amor Y destruirme Cambia de cuerpo, olvida el sexo Corta el pulso y el poema Y sabrás cuántas formas hay para amar Y si decides venir Llévame un poco de piel En un plato Mucha potencia y calor Entiendo que la resistes ¿Acaso quieres venir? ¿Acaso quieres venir? Ven aquí, ven, 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 ven aquí Toma mi mano y llévame al país perfecto Perfecto, por favor, confía en nosotros y en nuestro amor, indestructible. Cambia de cuerpo, olvida el sexo, corta el pulso y el poema. Y sabrás cuántas formas hay para amar. Cambia de cuerpo, olvida el sexo, corta el pulso y el poema. Y sabrás cuántas formas hay para amar. Cambia de cuerpo, olvida el sexo, corta el pulso y el poema. Y sabrás cuántas formas hay para amar. Cambia de cuerpo, olvida el sexo, corta el pulso y el poema. Y sabrás cuántas formas hay para amar. Buenas noches. Somos los Updates. Venimos desde muy lejos. Desde la Roma Norte. Venimos desde muy lejos. Los Updates.